Esta semana publiqué en el medio digital, sin embargo, que Andrés Manuel López Obrador es el precandidato al que más tiempo se le ha destinado en los noticiarios de radio y televisión, pero también el que más menciones negativas ha tenido. Mi texto abarcaba del 14 al 31 de diciembre de 2017, pero ya con cifras actualizadas hasta el 7 de enero, que es el dato relevante, la tendencia se mantiene. Estos datos se desprenden del monitoreo realizado por la UNAM para el Instituto Nacional Electoral. Este monitoreo mide el tiempo y enumera las piezas periodísticas destinadas a precandidatos, a los partidos políticos o a las coaliciones. López Obrador, como decía, encabeza la lista con 27 por ciento. Le sigue José Antonio Míez con 22 por ciento y Ricardo Anaya con 16.5 por ciento. Y hay un 34 por ciento del tiempo destinado a las tres campañas en los noticiarios en los que no se menciona a los precandidatos. Un primer elemento para destacarse es que no hay por ahora una equidad en el tiempo asignado a estos precandidatos. Hablamos de 27, 22 y 16.5 por ciento por cada uno, pero mucho menos con los aspirantes independientes, quienes poco han aparecido en las coberturas periodísticas que llevan a cabo los principales noticiarios del país. En este monitoreo también se hace una medición de aquellas piezas periodísticas que han sido, pues podríamos decir, aderezadas con calificativos positivos o negativos hacia los precandidatos. Por supuesto no se suman los comentarios u opiniones de editorialistas en este rubro. Esto nos lleva a una segunda fotografía de este monitoreo. La mayoría de las notas y entrevistas no tuvieron valoración de conductores y periodistas, es decir, se mantuvieron, lo cual está muy bien, alejados de cualquier opinión. Pero si nos basamos en la información detallada del monitoreo, encontramos que hubo 818 piezas con valoración, lo que representa más de un 15 por ciento del total de notas y entrevistas presentadas. No es un porcentaje para subestimar porque algunas de estas menciones se hicieron en noticiarios con cobertura nacional. Este dato nos conduce a una tercera fotografía del monitoreo. De esas 818 piezas, 729 fueron negativas y 89 positivas, es decir, ha prevalecido una crítica, lo cual también está interesante a algunos candidatos, pero ya decíamos debe haber un distanciamiento más cuando se trata de estos géneros periodísticos duros. En negativas, López Obrador tuvo 348 menciones, casi la mitad con 48 por ciento. Le sigue Ricardo Anaya con 197 menciones negativas, es decir, el 27 por ciento. Y José Antonio Meade con 184, esto es el 25 por ciento. En menciones positivas también López Obrador tuvo más, pero con poca diferencia con los otros dos precandidatos. 32, 32 notas positivas frente a 28 de Anaya y 29 de Mil. Una cuarta fotografía es que las televisoras mantienen la inequidad de tiempo otorgado a precandidatos, pero en general la poca valoración en la información presentada por Televisa, por TV Azteca, imagen, canal 11, que son las televisoras monitoreadas, lo que contrasta con lo que ha sucedido en anteriores procesos electorales. Por ejemplo, en Televisa solo hubo siete menciones negativas, de las cuales cinco fueron para López Obrador y dos para Ricardo Anaya. No hubo menciones positivas, pero tampoco negativas para el precandidato del PRI. En Televisión Azteca solo hubo dos menciones negativas, una para mí y la otra para Anaya. En imagen, televisión hubo un poco más de editorialización. Del total de 14 notas con valoración, siete fueron para Ricardo Anaya, de las cuales fueron cinco negativas y dos positivas. José Antonio Meade tuvo dos negativas y una positiva, y López Obrador tres negativas y ninguna positiva. Los noticiarios en Canal 11 también tuvieron cierta valoración. López Obrador tuvo cinco notas o menciones negativas y una positiva, Anaya tres negativas y MIF dos negativas. Esta editorialización se ha presentado particularmente en el noticiario que conduce Javier Solórzano. No obstante, los noticiarios de Canal 11 han sido los más equitativos en el tiempo otorgado a los precandidatos. En el caso de la radio, por citar un medio, los noticiarios de Grupo Fórmula editorializaron 484 notas y entrevistas. Es una cifra muy elevada. De las menciones negativas, Andrés Manuel López Obrador tuvo 243, MIF 93 y Anaya 85. Hay un contraste notable. De la radio pública solo se tomó en cuenta en esta ocasión a los noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio, donde ha existido más equidad en el tiempo asignado a precandidatos. En los noticiarios del Imer, esta distribución fue para López Obrador 38%, MIF 37% y Anaya un 26%. En este monitoreo se incluyeron a las estatales TV Nuevo León y al Sistema Jaliciense de Radio y Televisión. Su responsabilidad de informar ha sido, hay que decirlo así, decepcionante. La televisora pública nuevoleonesa solo ha transmitido ocho notas en las tres semanas del monitoreo. Y en la televisión jaliciense, la estatal, no hubo ninguna información de los tres candidatos. Apenas vamos empezando el proceso electoral, que se vislumbra intenso, pero ya comienzan a verse las tendencias editoriales. Es cierto, y con esto cierro mi comentario, que la radio y la televisión ya no son tan influyentes como antes, pero es importante seguir de cerca la cobertura periodística que hacen de las precampañas, luego vendrán las campañas, porque pues esta información puede contribuir a reforzar o debilitar a una fuerza política en un contexto comunicacional más complejo como el que ahora vivimos con los medios digitales y las redes sociales. Y señalar a los medios que no son plurales o que no están cumpliendo satisfactoriamente su función de informar es también relevante para fortalecer el derecho de la audiencia a estar informada. Pues hasta aquí mi comentario, Maru José Ángel.